Música Primer caminata ecológica El Instituto Universitario de la Frontera realiza la caminata por la tierra este 29 de noviembre por las principales calles de San Antonio del Estado Táchira información que se origina directamente desde la recepción del Instituto Universitario de la Frontera Primer caminata ecológica Primer caminata ecológica Música Primer caminata ecológica El Instituto Universitario de la Frontera Sede San Antonio realiza este sábado 29 de noviembre a partir de las 8 de la mañana Primer caminata ecológica En lugar de concentración, edificio Sede En lugar de llegada, sábana potrera, piano Jorge Primer caminata ecológica Música Música